Las vacaciones locas de Nicole Newman en Brasil, se hizo un en la boca y lo estrenó a full con Manu Ursera. Nicole Newman y Manu Ursera disfrutan de una romántica escapada a Brasil, viaje a solas que tenían planeado desde comienzos de año y que será uno de los últimos como solteros. Ya que se casan en diciembre con una doble boda. Super felices, sonrientes, relajados y enamorados, así se muestra Nicole y Manu a pesar de los que los últimos días de la pareja fueron convulsionados. A partir de un incidente que el piloto de Tess se protagonizó con un observador de su carrera que terminó en un episodio violento. Pero lejos del revuelo que generó esa situación, Newman muestra en sus redes sociales que a este viaje no le falta ningún condimento. Punto. Entrenamientos matutinos compartidos, citas a solas en exclusivos restaurantes, diferentes, múltiples excursiones al aire libre donde le hacen frente hasta el mal clima y mucho pero mucho amor que están compartiendo en la previa a convertirse en marido y mujer. Incluso, Nicole compartió con sus miles de seguidores, la primera reacción de Manu luego de hacerse colocar una argolla color dorada que buscaba imitar el piercing labred que atraviesa el centro del labio inferior. Le pidió que la besara para obtener su aprobación. Comillas que se siente, preguntó la jurado de los ocho escalones, en las noches de el 13. Está bueno, admitió Usir ahí, luego, agregó, siento que estoy en el odontólogo. Que me están por meter algo en la boca, dijo el deportista. La doble boda entre Nicole que pasó un triste momento en las vacaciones y Manu tendrá una primera fecha de concreción el 8 de diciembre. Conocido como el Día de la Virgen María. Será en San Martín de los Andes, respetando el deseo familiar de casarse en el sur, con un marco de paisaje único. Y el segundo evento pero no por eso menos importante, claro, será en Buenos Aires. Leunan ya tiene varios vestidos de novia entre los que compró en el exterior y los que está haciendo diseñar acá. Gracias.